A estas alturas de juego estoy totalmente convencido de que Danilo Medina quiere y de hecho le urge que Reinaldo Pared Pérez se vaya del PLD. Y a continuación les revelaré a través de un análisis por qué no debe cabernos el menor atisbo de duda de que el actual presidente quiere fuera del PLD a Reinaldo Pared Pérez, cariñosamente mejor conocido como Pechito. Debo ser honesto con ustedes, muchas veces hay que decir que uno se siente complacido con algunos análisis que hace, pero en esta ocasión me parece que no se tuvo la necesidad de ser muy complejo y profundo y de irnos, qué sé yo, a lo más recóndito del demiurgo de la política local para llegar a esa conclusión. No, para nada. Señores, en una reciente acción política, Danilo Medina dejó ver el refajo de sus intereses y fue el hecho de que, caramba, si tú sabes, cosa que ya es de dominio público, que existe un descontento en una figura que aunque no tenga arrastre proselitista, pero sí tiene un peso en ese partido, como es el caso de Reinaldo Pared Pérez. Si tú sabes que ese individuo está descontento, pues nada más fácil que allantarlo. Allantarlo y al mismo tiempo, pues calmar hacia afuera los rumores. En este caso de que Reinaldo está en conversación constante con la fuerza del pueblo, de que iba a ser vicepresidente, eso ya se cayó porque la fuerza del pueblo, pues pactó con el PRM, pero eso no significa que la salida de Reinaldo, ojo con eso, no se vaya a dar vía Daniel Fernández. Entonces, una cosa nos quita a la otra, pero a menos de que la debilita un poco, pero no de forma categórica. Entonces, Danilo Medina está al tanto y sabe que ya se sabe hacia afuera del descontento de Reinaldo Pared Pérez. ¿Qué hizo Danilo Medina que me dio a entender a mí de que a él no le interesa la presencia de Reinaldo en ese partido? O más bien, ¿qué no hizo Danilo Medina? O darle la vicepresidencia a este señor, acto con el cual hubiese allantado perfectamente a Reinaldo Pared Pérez, hubiese calmado inmediatamente y hubiese neutralizado el descontento de ese individuo, al cual, por cierto, le fascina mucho el poder estar cerca de él o sentir que lo tiene precisamente a través de una cercanía. Pero Danilo no hizo eso y no hizo eso porque simplemente no le importaba, pero peor aún, no lo hizo sabiendo él que este elemento no iba a ser más que, digamos, pues enojar aún más a Reinaldo. Y con eso, por supuesto, empujarlo a que se vaya de ese partido. Por esa razón digo categóricamente de que Danilo Medina, por razones ajenas a su voto, por razones muy de él más bien, razones personales que solo las sabrá él categóricamente, pues no quiere que Reinaldo pues siga en ese partido. Y eso, eso nos deja, nos deja muchas cosas o varias cositas que pensar. Es evidente que Danilo Medina, pues quiere sentir en cada resquicio de ese partido que él es el amo y el señor. Es evidente que él no quiere tener allí ningún elemento que sea capaz no solo de hacerle sombra, sino que cuestione sus decisiones y sus actuaciones políticas. Y todos sabemos que Reinaldo, a mente que es una veleta que ha sabido pues recostarse de cada elemento de poder, o sea, si de Leonor Fernández, si de Danilo, etc. Pero Reinaldo tiene boca propia. Reinaldo actúa, actúa según su convicción de cara al público con las cosas que dice. Aparentemente a Danilo Medina no le interesa tener una persona así en el PLD en este momento. A él le interesa que todos sean como Roberto Rodríguez Marchena, que ha neutralizado su, digamos, su aparato cognitivo crítico para analizar cuándo su presidente comete errores. Para él, todo lo que hace Danilo es correcto. Me parece contraproducente e inhumano porque la naturaleza del ser humano es precisamente errar antes que acertar. Y sobre la base de esos errores es que se rectifica y se termina haciendo lo correcto. Parece ser que Danilo Medina se pasó la vida equivocándose para que cuando llegase a ser presidente, pues todo lo que haga le salga correcto. Pero haya él, no hay nada más fascinante, no hay nada más edificante en el ser humano que mantener activo siempre el sentido de lo crítico. Por eso es que si yo llegase a tener un amigo presidente, me mantuviese en la sombra. ¿Por qué? Para no herir su sustentabilidad, pues sencillamente lo critico en lo privado y en lo público sin ton ni son. Pero eso no significa que no le diga, mira, eso estuvo mal, eso fue tú, tuviste esta buena. Ahora, estos individuos, estos psicofantes han pasado por una sublación que han desterrado enteramente su aparato crítico. Ahora, Reinaldo Párez Pérez, yo no sé qué va a hacer después de esto. Porque a mí que no me diga nadie que Reinaldo no dice, caramba, vicepresidente, la vicepresidencia. Yo, ¿cómo que dice el refrán que dice? Hay un refrán muy popular que dice, ni lo pido ni lo joloseo, qué sé yo, pero si me lo dan, me lo jondeo. Yo no imagino a Reinaldo caberdeando la vicepresidencia, pero caramba, no hay que tener, no hay que ser un genio para saber que si le daban eso, él se calmaba. Él se aquietaba y él se quedaba, mira, Reinaldo así, mire, muchachito, ahí, tú me la de esta vicepresidencia y para que tú te me calmes y deje de estarme la haciendo con la Leonel, esa mala juntiña con la fuerza del pueblo, pero no pasó. ¿Y por qué no pasó? Porque Danilo no quiere. Y no quiere porque no le interesa tener a nadie en ese partido que le haga sombra, ni política, ni sombra de línea editorial. Y en ese aspecto en específico, Reinaldo es un ruido. Imagínense, un individuo que dijo que lo ideal, lo mejor hubiese sido que Leonel no se haya ido del partido. ¿Ustedes creen que esa declaración le cayó bien a Danilo Medina? No, para nada. Y cuando viene a ver en buen dominicano, eso fue lo que afianzó la postura en Danilo de que Reinaldo tenía que recoger sus maletas e irse de ese partido. Pero señores, ahí están las cosas, en ese organismo político. Así están. Ahora bien, yo voy a decir, voy a revelar en otro análisis por qué razón a ese partido le conviene lo que le está pasando actualmente. Esa división, esa lucha fratecida entre Leonel Fernández y Danilo Medina le conviene al PLD. ¿Cómo a Neudy Santos? Sí, lo digo categóricamente y hasta soberbio de que no tengo el más mínimo temor a estar equivocado en ese análisis. Al PLD mismo, como organismo político, le conviene lo que está ocurriendo ahora. Ese es el tipo de conclusión a la que se llega desde fuera cuando uno analiza el fenómeno así, miren, así uno se pone, mira. Estudia a los agentes del lugar y llega a conclusiones que esos mismos elementos involucrados en la trama son incapaces de llegar. ¿Qué les parece? Sí, al PLD le conviene, pero eso lo voy a revelar en otro análisis. Por ahora, quiero recordarles que si te gustan los análisis, suscríbete, activa la campanita y comparte estos contenidos en tus grupos de WhatsApp, Facebook, en el muro de Facebook, para dar a conocer, este es tu granito de harina, para dar a conocer una plataforma que busca analizar la realidad. Desde un punto de vista enteramente divergente, no tenemos ningún compromiso hacia afuera. Tengo un compromiso con mis convicciones y punto, básicamente, que me permite analizar cada fenómeno histórico actual de la forma en que me dé mi bendita gana, porque esto se mantiene no con el dinero de otro, sino con el dinero de los anuncios que caen de YouTube, que por cierto, te voy a pedir que siempre y cuando no sean esos benditos anuncios que duran 15 minutos, tú lo dejes correr. Si es un anuncio que dura 30 segundos, 40, déjalo correr, porque esos centavos de dólar que van cayendo son lo que hace posible que compremos mejores micrófonos, una mejor cámara, mejores luces y así evolucionando constantemente al punto de que ya tenemos varias personas trabajando en esta plataforma en edición, en diseño gráfico y así sucesivamente, pues tratamos, tenemos la idea, por así decir, de contratar aún más gente. O sea, que esta plataforma ya se está convirtiendo en un ente productivo que da empleo, que aporta su granito de arena a la empleomanía de República Dominicana. Esto es impolíticamente correcto. Yo soy Aneo Di Santos y vamos a no solamente ejercitar nuestras propias neuronas, sino propiciar que ustedes también ejerciten la suya a través de un contenido que no cae, gracias a Dios, en el renglón de el entretenimiento estéril que no aporta absolutamente nada al intelecto de la gente que pues dona su tiempo para consumirlo. Reinaldo Párez Pérez pregunta uno, acatará, cogerá la seña y decidirá entonces irse del partido de la liberación dominicana porque no cabe duda, señores, que así lo quiere. No cabe duda que esa es la voluntad de Danilo Medina, de no haber sido así, de cara al danilismo, de haberle interesado la presencia de Reinaldo allí, pues hoy día no hubiese sido Margarita, la vicepresidenta, sino Reinaldo Párez Pérez, mejor conocido, le llaman así, Pechito.